Ay, los chicos, ¿dónde estarán? Me estaban inspirando que según... Bueno, los llamé y me dijeron que estaban por... Ay, creo que ahí están, ahí los acabo de ver ¿Qué están haciendo aquí? ¡Chicos! ¿Qué va? ¿Qué? ¡Hola, morita! ¡Hola, morita! ¡Hemos creado un juego extremo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es un juego extremo? Es saltar a la soga Pero... Pero que si no la saltas te mueres ¡Ah! ¡Claro! Por eso es un juego extremo ¡Mira, homi! Y si te mueres, ¿qué? ¡Vamos! A ver, Spartor, quédate aquí, quitesito en el medio A ver ¡No! Timo, por favor, no te rías más Así me diste mucho miedo, Timo Espartor, me da mucho miedo Timo, por favor, dile algo Oye, Timo, tú me das miedo ¡Wii! ¡No! ¡Wii! Acabo de construir el juego más peligroso del mundo Me estoy dando... ¿Qué estás haciendo? Es el pasar láser ¡Ah! Claro, es un juego solamente para niños poderosos A ver, dame, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero poner uno Yo quiero poner uno, dame, por favor ¿Estás seguro que le da a la morita, Timo? ¡Ay, se lo dio! A mí me lo dio Morita peligrosa, ¿eh? A ver, pero ¿qué tengo que...? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Me quieras? Tienes que romperme, mira, ahí, ahí ¿Dónde hay uno? Ok No No me deja Ahí está Ahí está Y pone el otro, dale clic derecho y pone su final ¿Y dónde lo pongo? ¿Aquí? Ahí, 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 ahí Espérate, que no tiene brillo No brilla, no brilla Pero sí falta la otra plaqueta, morita ¿Y dónde está la otra plaqueta? No tengo No, yo voy a seguir tomando mi jugo de mandarina Vete, dame la otra plaqueta Dame la otra plaqueta Derecho ahí Y luego de le clic derecho aquí ¡Ah! ¡Ay, morita! ¡Pero, uy, qué niña rata! ¡Ey, pero qué es esto! ¡Eso es un engaño! ¡Mira, me volví! ¡Ah! ¡Me lo caí! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero qué fue el todo? ¿Pero por qué me están haciendo esto? ¿Pero por qué me acaban de...? ¡Pero, por qué me acaban de...! ¡Tú eres la niña rata! ¡Que te estás cayendo en el láser! ¡Mira, mira! ¡Pero es que es tan fácil! A ver Oye, morita Pásalo tú Esparto, pásalo tú Lo paso, lo paso ¡Vamos, jua, 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 jua! No, pero a ver Pásalo bien Otra vez Pásalo bien Ponte aquí, ponte aquí ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Puedes hacer el reto más extremo? Tengo el lodo aquí Mira, voy a poner el lodo aquí abajo Ajá ¡Se murió! ¡Espartos se murió! ¡Ahorita, ahí está! ¡Se murió Espartos! Vamos a hacerlo con lodo, ¿ok? Oye, pero este lodo está muy aguado Sí, es que es un lodo de último modelo, ¿sabes? Sí ¡Claro, claro! Oigan, por cierto, ¿ustedes han visto mi nueva ropita? Miren, le cambié el colorcito a mi reno Está muy bonita, ¿verdad? Uy, Morita Pues lastimosamente vas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no se muere! Bueno ¡Ay, Dios! No vayan a empujar a Morita Ok, entonces Bueno, Morita, empiezas tú, Morita Pero, no, no, no Empiezan ustedes Ustedes empiezan Yo voy a último Aquí, aquí, aquí No, empieza tú ¡No, empieza tú! ¡No, tú! Ya, Timo, empieza No, empieza tú Morita, empieza No, Timo, empieza Vas, Timo Ok, empiezo yo Les enseño ¿Y de qué sirve el lodo Si vas a pasar por el costado? Porque soy muy bueno Ahora tienes que intentarlo tú A ver, ¿me está intentando? Mira, 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 mira ¡Pium! ¡Y! ¡No! ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Tengo tocado! ¡Que vuelvo a intentar! ¡Ya dejen de matarme! ¡Por favor! Inténtalo de nuevo ¡Sólo por hoy! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡Ay, no! ¡Es muy mala! ¡Morita! ¡Es demasiado mala! ¡Pero dejen de matarme! ¡Por favor! ¡Morita, tú! ¡Morita! ¡Ay, Morita! ¡Morita, tienes que caer bien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Usted es! A ver ¡Miren! ¡Pero por qué! ¡Qué mala! ¡No, anda, morita! ¡Ay, niña rata! ¡Mala! ¡Ay! ¡Qué mala! ¡Qué malita! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, dos! ¡Ale, vale! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Es un bug! ¡Ok! ¡Es un bug! ¡No, Morita! ¡Yo ya lo hice! ¡No! ¡Te prometo que no! ¡Me voy a saltar con lentitud! ¡Mírame! ¡Ahí estoy yendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mírame! ¡Mira dónde estoy! ¡Me voy a saltar con paciencia! ¡Me está poniendo este! ¡Rompe este! ¡Mira! ¡Te dije! ¡Te dije que es! ¡Es que no rompe esto porque como que le cuesta! ¡Sabe! ¡Rompeno! ¡Ya lo estoy rompiendo! ¡Es que hay un... ¡Me va costando! ¡Es que hay un... ¡Es que es invisible! ¡Ahí está, Morita! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Les juro que es una serie... ¡Verdad, chicos! ¡Morita, tú puedes saltar! ¡Es que te diga la serie invisible! ¡Mira! ¡Ves! ¡No! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ay! ¡Me ensucié! ¡Ay! ¡No me di cuenta! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Me acabo de ensuciar! ¡Y todo es culpa de ustedes! ¡No! ¡Mira, no fue! ¡Ay! ¡Ya no quiero nada! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Mi ropa nueva! ¡Me acabo de ensuciar por ustedes! ¡Si me siguen no hay problema! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Morita, ven! ¡No! Estoy enojada con ustedes porque encima que me estaban trolleando con el rayo láser que sí se... No, ustedes no lo veían, pero yo sí! ¡Morita! ¡No nos cierren la puerta! ¡No nos cierren la puerta! ¡Morita, no nos vayas a cerrar la puerta! ¡Ay, lo cerró! ¡No, le cerré la puerta! ¡Ay, no, no lo cerró! ¡No le cerré la puerta! ¡Me voy a ir a... ¡Me voy a lavar! ¡Adiós, tontos! Ok, ve, vaya, vaya. ¡Me voy a lavar porque me ensuciaron toda! ¡Hola! ¡Ay, tuve que cambiarme todo esto porque me acaban de ensuciar toda la ropa mis tontos amigos! Así que vamos a poner esto aquí para lavarme la ropa un poquito de la suciedad que me han hecho... ¡Tiene lodo, lodo, lodo! ¿Qué está? ¿Sabes por qué? Oye, se ve muy chistosa, ¿no? Sí, se ve bastante graciosa limpiándose. ¿Qué, que se estoy escuchando lo mismo que yo? ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¡Spartum, ¿qué haces ahí? ¡No! ¡Spartum! ¡Spartum, te vi la cabeza! ¡Ay, no! ¡Spartum, ¿qué haces ahí? ¡Spartum! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Spartum! ¡Ay, Morita, perdón! Es que yo solamente quería venir a pedirte perdón porque no queríamos ensuciarte. ¡Ah, no! ¡Pero si me estaban matando una y otra vez ahí con los rayos láser! ¡Pero no era nuestra intención, Morita! ¡No era nuestra intención! ¡No era nuestra intención! ¡No seas mentiroso! ¡Y me estabas espiando! ¡Y tú también! ¡Ve para allá! ¡Los dos! ¡No vi nada, me voy! ¡Los dos estaban espiándome ahí mientras me limpiaba de lodo! ¿Qué les pasa? Morita, no vimos nada. ¡Perdón! ¡Solo queríamos disculparnos! ¿Qué disculpas nada? ¿Sabes qué? Estoy enojada con ustedes dos. No quiero saber más de ustedes por un momento. ¡Adiós! ¡No! ¡No te lo juro! ¡Adiós! ¡No entrego a mi casa más! ¡No! Mis puertas cerradas. Chicos, ¿verdad que son unos tontos? Dejen su like y suscríbanse para... ¡Es que tonto! ¡Los dos cierran mi ventana! ¡No la abran! ¡Que cierran mi ventana! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Déjame entrar! ¡Tú tampoco! ¡Los dos! Estoy enojada con ustedes. ¡Adiós! Estoy muy, muy enojada. Voy a buscar mi ropita que siempre uso. Porque me acaban de malograr la otra. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!